Y en Escobedo, elementos de la Proxpol localizaron a una adolescente que fue reportada como desaparecida en Tabasco. Se trata de Reina del Carmen García, de 16 años, quien salió de su domicilio el pasado 15 de julio y desde entonces se desconocía su paradero. La menor fue encontrada en calles de la colonia Hacienda de Escobedo y para su seguridad la trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde quedó a disposición del DIF para posteriormente ser entregada a las autoridades tabasqueñas.